Entusiasmados para reiniciar esta obra que está necesaria para el barrio. Ustedes saben que este es un barrio que lo hacen los propios vecinos. Llevamos seis años trabajando acá con ellos. Y este tipo de equipamiento fortalece mucho. La identidad, la pertenencia. Nuestro sexto centro infantil municipal. En una zona donde hay una gran afluencia, estimamos, hicimos relevamiento, que hay 200 niños entre esta zona y las calles colindantes que podrían asistir, que entrarían en condiciones de asistir. En un barrio donde también esto lo vamos a posibilitar, desarrollar otras actividades que tienen que ver con la contención también de adultos mayores, en términos de alfabetización. La gestión comunitaria es esto, crecer al lado de un barrio que se potencia, que se fuerza y que es el futuro a partir del crecimiento y la contención que vamos a tener en sus vidas.